¿Cómo empezó? No sé por qué se me olvida así. Yo no me hechgoldo, ¿no? Yo calvo, se me ve. Yo guapo, como siempre. Manos, escondidas bajo el tiempo y así el tiempo tenga manos para agarrar un sueño cuando el mundo duerme a mi lado. Y me pregunto dónde estaré ayer. Vamos a pasar por acto, lo aprendido en el pasado. A besar a la mañana como si tuviera labios. La canción dejó de sonar cuando nació. El espejo devuelve nuestra soledad. Cero siempre estoy, de espaldas al espejo soy, reflejo de un invierno y un dolor que nunca tengo. Me han dormido los demonios del pasado. Me han callado cada ruido, testimonios de mi canto. Tan lejano y distraído, tan andado en el camino, que le quedan a mis pies. El recuerdo viaja en el tiempo y cambiará. Pero siempre estoy, de espaldas al recuerdo soy, reflejo de un invierno y un dolor que nunca tengo. No sé, no sé, no sé, dónde estaré ayer. No sé, 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 dónde estaré ayer. No sé, 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 dónde estaré ayer. No sé, 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 no sé. ¿Dónde estaré? ¿Dónde estaré?